¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? Mirad chicos, hoy volvemos con Aprender con el búho. Todavía no sabemos qué nombre ponerle al búho, tenéis que ayudarnos chicos, así que dejadnos muchos, muchos comentarios aquí abajo, ¿vale? Con el nombre que queráis para él. Y ahora vamos allá, hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Sabéis el qué? Pues voy a hacer que lo adivinéis, os voy a decir una adivinanza. Ahora, por encima de él navegan los barcos, dentro de él los peces están y en él nos vamos a bañar este verano. ¿Qué es chicos? Efectivamente es el mar. Y vamos a pintar esta ficha del mar con un montón de rotuladores de colores. ¡Vamos allá chicos, comenzamos! Lo primero que vamos a pintar es este pulpo. Vamos a pintarlo de color naranja. ¡Nos encanta el color naranja chicos! Es un color súper chulo. Así que mientras os cuento curiosidades sobre el mar, vamos a ir pintando de naranja este pulpito. Bueno chicos, ¿y de qué color es el mar? Casi todo el mundo cree que el mar es azul. Algunos dicen que es verde, otros dicen que es un color aguamarina. Bueno, pues realmente chicos, el mar no tiene color. Seguramente vivas pensando que el verdadero color del océano es el azul oscuro. Pero no es así. La percepción óptica que nosotros tenemos es otra. Este tono azulado es el resultado de las longitudes de onda del rojo y del naranja del sol, que son absorbidas por la superficie, permitiendo así que las longitudes de onda azul penetren más abajo. Es también por ello que a mayor profundidad, mayor intensificación del azul, siempre es más oscuro en el fondo y más clarito en la superficie. Así que ya lo sabéis chicos, cuando os digan que el mar es azul, decidles que no y explicárselo. ¡Guau, qué chulo nos está quedando este pulpito, ¿verdad? Ya casi estoy terminando de colorearlo de color naranja. Y amiguitos, vamos a ver si adivináis que animales viven en el mar. Os voy a ir diciendo animales y vosotros tenéis que decirme si viven en el mar o no en vuestros comentarios, ¿vale? Un elefante, ¿dónde vive chicos? ¿En el mar o en la tierra? ¿Y qué me decís de una jirafa? ¿Vive en el mar una jirafa? ¿Y qué hay de un caballito? ¿Vive en el mar o vive en la tierra? ¿Y el calamar? ¿Y la ballena? ¡Vamos allá chicos, ya he terminado! Ahora vamos a pintar este pececito. Y mirad chicos, otra curiosidad sobre el mar. Es que los mares cubren el 70% de la superficie de la tierra. ¡Qué pasada, ¿verdad? ¡Es increíble! Vamos a pintar este pececillo de color amarillo. Nos encanta también el color amarillo. ¡Como el de Bob Esponja, chicos! Vamos allá, vamos coloreando de amarillo todo el pececito. Chicos, y otra curiosidad del mar es que la mayoría de la biomasa viviente del planeta se encuentra dentro de él. Así que podemos encontrar muchísima más vida en el océano, en el mar, que en la superficie de la tierra. ¡Increíble, ¿verdad? Y os voy a contar tres cosas sobre tres océanos, chicos. El océano Pacífico tiene un tercio de la superficie de la tierra. ¡Qué pasada, ¿verdad? Y el océano Atlántico es el más salado del mundo. El océano Índico es el océano más caliente del mundo. Y el polo norte, chicos, se encuentra en medio del océano Ártico, donde no hay tierra. No, porque es una balsa flotante de hielo. Que, por cierto, se está derritiendo debido al cambio climático. Así que debemos tener cuidado con la contaminación, chicos. Por culpa de la contaminación en los mares y océanos, el nivel medio del mar ha subido los últimos años. Y si sigue así y se fundiese todo el hielo del mundo, los océanos crecerían muchísimos metros dejando ciudades bajo el mar. Totalmente cubiertas por el mar, chicos. Imaginad qué catástrofe. Así que tenemos que cuidar nuestra tierra y nuestros mares. Y ahora vamos a pintar el cangrejo. Este cangrejito de aquí, chicos, ¿de qué color son los cangrejos? Normalmente son de color rojizo. Así que vamos allá, lo pintaremos de rojo. Nos encanta el rojo, ¿verdad? Vamos coloreando el cangrejito de color rojo. ¿Sabéis que las olas más grandes se encuentran bajo la superficie marina? Son también conocidas con el nombre de ondas internas. Y han sido encontradas a 3 millas por debajo de la superficie. Pueden llegar a alcanzar alturas de hasta 800 pies, algo que nunca se ha visto en la superficie. ¡Impresionante! Vamos a pintar también las pinzas de nuestro cangrejo. Así. Está quedando chulísimo este dibujo del mar, chicos. Me encanta. ¿Sabéis que la mayor parte del agua de todo nuestro planeta se encuentra en el océano, chicos? Sí, amiguitos. No os podéis imaginar toda la superficie de agua que hay en la Tierra. Menos del 10% del océano ha sido explorado por los seres humanos. Así que hay un montón de especies que desconocemos, chicos. Imaginad todo lo que nos queda por descubrir. Vamos ahora a pintar esta estrellita de mar. Vamos a pintarla de color violeta. ¡Qué chula, ¿verdad? Luego también pintaremos las algas que hay por aquí a los lados de los animalitos del mar. Si a día de hoy respiramos, es en gran parte gracias a los océanos, chicos. Las plantas marinas nos proporcionan hasta el 70% del oxígeno del planeta que consumimos para sobrevivir. La temperatura media de los mares y océanos es de 2 grados centígrados. Es bastante baja. Hace bastante frío en el océano. Vamos pintando estas piedrecitas de aquí y esta conchita. Y también pintaremos la arena del fondo. ¿Os gusta la arena, chicos? A mí me encanta. Me encanta caminar descalza por la arena en la playa. ¡Me lo paso genial! Y es súper bueno para los pies. Mientras pintamos la arena, os voy a dar otro dato sobre el mar. Sabéis que en el planeta Tierra hay muchísima actividad volcánica, ¿verdad? Y aunque muchos no lo saben, bajo las aguas también se produce este fenómeno natural. Es en el océano donde se localizan las mayores erupciones volcánicas. Pero aún así, muchas especies sobreviven a las extremas condiciones en las que se encuentra el agua en estas zonas. Vamos ahora a escribir el nombre del mar. Una M, una A y una R. Y en inglés... Una S, una E y una A. Claro, chicos, hay que aprender idiomas y el inglés es muy importante. Vaya, mirad quién ha venido a visitarnos, pero sí es Bob Esponja. Nos encanta Bob, es un personaje genial. Y es de color amarillo. Y mirad, chicos, aquí tenemos a Dory. De Buscando a Dory. Sí, o de Buscando a Nemo también. Es también un personaje genial, de color azul. Y mirad a Calamardo y a Patricio. Estos son mis amigos y amiguitos de Bob Esponja. Y también tengo a Nemo, chicos. Mirad, aquí está con Dory. Y mirad qué chulada de dibujo nos ha quedado. Ya he terminado. He pintado un pulpo, un pez, un cangrejo y una estrella. Y también el fondo marino. A la playa vienen y luego se van. Si te acercas mucho, te van a mojar. ¿Qué es, chicos? Son las olas, efectivamente. Ahora vamos a pintar las olas. ¿Veis, chicos? Así se pintan las olas. Vamos a seguir los puntitos y vamos a trazar una línea haciendo las olas. ¿Veis qué fácil? Así es facilísimo. ¿Y veis lo que navega por encima de las olas? Es un barquito. Luego también lo pintaremos. Haciendo este ejercicio, estamos practicando nuestra grafomotricidad. Es muy importante, chicos. Muy bien. Vamos allá. Terminamos de pintar las olas y comenzamos a pintar el barquito. ¡Perfecto! Vamos a utilizar ahora el color marrón. Para el barco. Y también diferentes tonos de verde. Me encanta el color verde. Es mi favorito. Y por último, vamos a pintar el humito que suelta el barco. Así, en color gris. Y mirad cómo se va navegando, chicos. Mirad todo lo que hemos aprendido hoy sobre el mar. Y además, nos lo hemos pasado genial coloreando estos dibujos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Bienvenidos un día más a Subío Kids. Hoy aprenderéis conmigo un montón de cosas sobre el sol. Mirad, amiguitos, mirad qué chulada. Hoy vamos a aprender un montón de curiosidades sobre esta estrella tan enorme que se llama sol. Sí, chicos, el sol es increíble. Y también tenemos un dibujo de la Tierra. Mirad cómo mola. Lo vamos a colorear, ¿vale? Bueno, chicos, ¿de qué color pintamos el sol? Yo creo que quedaría súper chulo de color amarillo. Pues vamos allá. Comenzamos pintando por los bordes y vamos rellenando hacia el centro. Chicos, ¿sabéis que el sol es la estrella más importante del universo y la que más brilla? El sol es una enorme esfera de gas caliente que está continuamente brillando y girando, chicos. Parece mucho más grande y brillante que cualquier otra estrella, pero eso ocurre por su cercanía con nuestro planeta, el planeta Tierra. El sol es el centro de nuestro sistema. Por eso le llamamos sistema solar. Y todos los planetas giran alrededor de él. Ha estado brillando en el espacio durante 4 billones de años y medio. Y los científicos calculan que puede seguir así durante otros 5 billones de años. ¿Sabéis cuántos kilómetros de distancia nos separan del sol, chicos? Pues la Tierra está a 150.000 millones de kilómetros de distancia. Es increíble. Pero la luz que nos llega viaja a 300.000 kilómetros segundo. Ocho minutos tardaría en llegar a nuestro planeta la luz. No hay nada más veloz que ella. Podría dar 7 veces la vuelta al mundo en tan solo un segundo. ¿Os gusta cómo está quedando, amiguitos? A mí me encanta. Me encanta colorear, dibujos y aprender jugando mientras pinto. ¿Y a vosotros, chicos? Espero que también. Si os gusta, dejadme muchos comentarios y muchos likes. Vamos a pintar los rayitos de color naranja. Os voy a contar más curiosidades sobre esta gran estrella del universo. El sol y la luna son responsables de las mareas en la Tierra, por la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos sobre la Tierra. Es una pasada, chicos. Además, el sol es esencial para la vida aquí en la Tierra. Por eso es venerado alrededor de todo el mundo. La palabra sol se escribe con estas tres letras, chicos. La S, la O y la L. El sol es muchísimo más grande que cualquier otro planeta. Y el solo conforma más del 99% de toda la masa del sistema solar. Si todos los planetas fueran introducidos en él, cabrían perfectamente y sobraría un montón de espacio. Si el sol no existiera, Júpiter y Saturno conformarían el 90% de la masa del sistema solar. Mercurio es el planeta más cercano al sol. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. El cometa Halley hace una vuelta completa alrededor del sol en 75-76 años aproximadamente. En cambio, la Tierra tarda unos 365 días. Este cometa es el único que el hombre puede ver a simple vista, sin necesidad de usar telescopio. La Luna ha sido el único cuerpo del sistema solar que el ser humano ha logrado pisar. Hasta el momento. Pues quizá en algunos años se pueda llegar a algún planeta. ¿Sabéis cuánto tardaríamos en llegar en avión de la Tierra al Sol, chicos? Claro, si se pudiese, porque no se puede. Tardaríamos 20 años en llegar a nuestro destino. Increíble, ¿verdad? De la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, este orbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Órbita que completa en 225 millones de años, viajando a 800.000 kilómetros por hora. Impresionante. Hace siglos, chicos, se creía que la Tierra era el centro del universo. ¡Qué egocéntricos, ¿verdad? Con el Sol orbitando alrededor de nuestro planeta. Veían que la Luna era el planeta más cercano. Mirad cómo han cambiado las cosas. El planeta Tierra es ese lugar donde todos los seres humanos vivimos. Sin embargo, nuestra existencia en él es bastante reciente. Es por esto que existen muchas cosas que apenas empezamos a conocer y sobre las que aún no sabemos nada. Así que hoy también vamos a aprender algunas curiosidades sobre nuestro planeta. A la Tierra se le llama el planeta azul. Eso es debido a que el 70% de su superficie está cubierta de agua, principalmente por los océanos. Lo curioso es que aproximadamente el 97,5% de esa agua es salada. Eso nos deja tan solo un 2,5% de agua dulce. Pero ¿qué más da? De esa agua dulce, un 68,7% es hielo. Está en los polos. Por eso que hay que cuidar tanto la que tenemos disponible, chicos. Y es muy importante ahorrarla. Tenemos un planeta lleno de vida. Un estudio afirma que en el planeta hay 8,7 millones de especies. Increíble. Y solo se han identificado 1,3 millones de especies. Lo que significa que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las especies marinas aún no se han descubierto. ¡Imaginaos! La palabra Tierra se escribe con estas letras, chicos. La T, la I, la E, la R, otra vez la R y una A al final. Tierra. Y vamos a pintar estas letras de color verde. Mirad qué chulo. Me ha parecido estupendo pintar la Tierra de color azul y de color verde. Está genial, chicos. Me está quedando un dibujo súper bonito. Si el Sol dejara de producir energía, tendrían que pasar unos 50 millones de años para que los efectos se sintieran en la Tierra y dejara de llegarnos su calor. Impresionante. Y si el tamaño del Sol fuera como el de una pelota de playa, Júpiter sería del tamaño de una pelota de golf y la Tierra sería tan pequeña como un guisante. Y mirad, chicos, mirad qué dibujo tan bonito nos ha quedado. Ahora voy a hacer un Sol con plastilina. Así que vamos allá. Vamos a amasar bien nuestra plasti de color amarillo hasta que consigamos una superficie bien planita y bien lisa para recortar una circunferencia. Así, recortamos una esfera. Perfecto. Y mirad, aquí está el Sol con sus rayitos. ¿A qué mola? Ha quedado chulísimo. Nos ha quedado un dibujo del Sol y la Tierra. Está estupendo, chicos. Espero que os hayáis divertido muchísimo conmigo aprendiendo curiosidades sobre el Sol mientras jugábamos en Asubio Kids. Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos. ¡Hasta luego! Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!